Dura noche de Navidad en el sur de Inglaterra. Los habitantes del condado de Sarri se han levantado en medio de grandes inundaciones a causa del temporal que afecta al occidente europeo. En menos de una hora todo ha quedado inundado. La corriente se ha llevado todo por delante, dice esta joven. Alrededor de un centenar de personas han sido evacuadas debido al riesgo de inundaciones. Los bomberos vinieron porque había una gran conmoción. Mucha gente pedía ayuda porque no había luz en esta zona de la carretera, comenta la madre. Dentro de un coche quedó atrapada una familia que se dirigía al aeropuerto. Los bomberos cogieron un barco para auxiliarlos, pero la corriente era muy fuerte, por lo que tardaron un poco en sacarlos del vehículo. Por ahora decenas de miles de británicos siguen sin electricidad. El temporal ya ha causado cinco muertos en el Reino Unido.